Bienvenidos al video de hoy. En el mundo de los negocios, el marketing es una parte esencial para el éxito. Sin embargo, muchas veces se nos escapan algunos detalles importantes que podrían hacer una gran diferencia en nuestra estrategia. Por eso, en este video te compartimos 10 secretos de marketing que debes conocer para maximizar tus resultados y llevar tu negocio al siguiente nivel. No te lo pierdas. Número 1. Influencer Marketing. Se trata de colaborar con influencers relevantes en tu nicho para promocionar tus productos y servicios a un público más amplio. Los influencers son personas con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, que son reconocidos como expertos en una determinada área o tema. Al asociarse con ello, puedes aprovechar su alcance y credibilidad para llegar a un público objetivo más amplio y aumentar la visibilidad de tu marca. El influencer marketing puede incluir una variedad de colaboraciones, como patrocinios, product placement, publicaciones patrocinadas, entre otros. Lo importante es encontrar influencers que sean relevantes para tu nicho y que tengan una audiencia activa y comprometida. Al hacerlo, puedes lograr un impacto positivo en tus esfuerzos de marketing y generar un mayor ROI, es decir, un mayor retorno de inversión. Número 2. Uso de la realidad aumentada y virtual. Se trata de utilizar la tecnología de realidad aumentada y virtual para crear experiencias de compra única y atractivas para tus clientes. La realidad aumentada permite a los clientes ver cómo un producto se vería en su espacio, sin necesidad de tenerlo físicamente en sus manos. Por su parte, la realidad virtual les permite a los clientes experimentar con un producto en un entorno virtual antes de hacer una compra. Estas tecnologías no solo mejoran la experiencia de compra, sino también pueden ayudar a aumentar la felicidad de los clientes y reducir el número de devoluciones. Además, utilizar la realidad aumentada y virtual para crear contenido atractivo y único para tus redes sociales, lo que puede ayudarte a aumentar la visibilidad de tu marca y a generar interacción con tus seguidores. Número 3. Marketing de contenido. Se trata de crear y compartir contenido valioso y relevante para tu público objetivo, con el objetivo de atraer a nuevos clientes y fidelizar a los actuales. El marketing de contenido puede incluir una variedad de formatos como blogs, videos, infografías, podcasts, entre otros. El objetivo es crear contenidos que sea útil y educativo para tu público objetivo y que les ayude a solucionar sus problemas y satisfacer necesidades. Al hacerlo, puedes mejorar la visibilidad de tu marca, demostrar tu conocimiento y experiencia en un determinado tema y generar interacción y confianza con tus clientes. Además, puedes utilizar el marketing de contenido para optimizar tu sitio web para los motores de búsqueda y mejorar tu posicionamiento en línea. En resumen, el marketing de contenido es una estrategia efectiva para construir relaciones a largo plazo con tus clientes y mejorar el reconocimiento de tu marca. Número 4. Marketing de experiencia. Se trata de centrarse en crear experiencias únicas y memorables para tus clientes, con el objetivo de mejorar la satisfacción y fidelización de los mismos. El marketing de experiencia puede incluir una variedad de acciones, como eventos en vivo, degustaciones, tours, entre otros. El objetivo es crear experiencias que sean relevantes y atractivas para tus clientes y que les ayuden a conectar con tu marca de una manera más profunda y personal. Además, el marketing de experiencia puede ayudarte a diferenciar de la competencia y a generar una imagen positiva y memorable de tu marca en la mente de los clientes. Al hacerlo, puedes mejorar la satisfacción de tus clientes y aumentar la probabilidad de que te recomienden a otros. En resumen, el marketing de experiencia es una estrategia efectiva para crear vínculos emocionales con tus clientes y mejorar la percepción de tu marca. Número 5. Marketing de datos. El marketing de datos es una técnica que utiliza información y análisis de datos para comprender y segmentar a los consumidores y personalizar la comunicación y la oferta de productos. Esto incluye la recopilación y análisis de los datos demográficos y de comportamientos de los clientes, y su uso para mejorar la efectividad de las estrategias de marketing y aumentar la satisfacción del cliente. Número 6. Uso de chatbots. Se trata de utilizar un software de inteligencia artificial para interactuar con tus clientes en tiempo real, ofreciéndoles un servicio personalizado y eficiente. Los chatbots pueden ser utilizados en una variedad de canales, como sitios web, aplicaciones de mensajería, entre otros. El objetivo es proporcionar a tus clientes una experiencia rápida y conveniente, sin la necesidad de esperar a un agente humano. Además, los chatbots pueden ayudarte a automatizar procesos repetitivos, a mejorar la eficiencia de tu servicio al cliente y a ofrecer un servicio más personalizado. Al hacerlo, puedes mejorar la satisfacción de tus clientes y aumentar la probabilidad de que te recomienden a otros. En resumen, el uso de chatbots es una estrategia efectiva para mejorar la experiencia de tus clientes y ofrecer un servicio más eficiente y personalizado. Número 7. Marketing de contenido educativo. Se trata de crear y compartir contenido que enseñen a tus clientes sobre tu industria, productos o servicios, con el objetivo de mejorar su conocimiento y toma de decisiones informadas. El marketing de contenido educativo puede incluir una variedad de formatos, como tutoriales en video, infografías, artículos de blog, entre otros. El objetivo es proporcionar a tus clientes información valiosa y relevante, que les ayuden a entender mejor tus productos o servicios y a tomar decisiones informadas. Además, el marketing de contenido educativo puede ayudarte a mejorar la percepción de tu marca como una fuente confiable de información. Aumentar la lealtad de tus clientes y generar conversaciones con ellos. Al hacerlo, puedes mejorar la experiencia de tus clientes y aumentar la probabilidad de que te recomienden a otros. En resumen, el marketing de contenido educativo es una estrategia efectiva para mejorar la percepción de tu marca, fidelizar a tus clientes y generar conversaciones con ellos. Número 8. Integración de la inteligencia artificial. Se trata de utilizar la tecnología del IA para automatizar y mejorar diferentes procesos y estrategias de marketing. La IA puede ser utilizada para personalizar la experiencia de tus clientes, analizar datos y tendencias, mejorar la eficiencia de tus campañas publicitarias, entre otros. El objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad de tus estrategias de marketing, proporcionando una experiencia más personalizada y relevante a tus clientes. Además, la IA puede ayudarte a mejorar la eficiencia de tus operaciones, a reducir tus costos y a generar un retorno más alto de tus inversiones. Al hacerlo, puedes mejorar la competitividad de tu marca y aumentar tus oportunidades de éxito en el mercado. En resumen, la integración de la IA es una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia y efectividad de tus estrategias de marketing, proporcionando una experiencia más personalizada y relevante a tus clientes. Número 9. Marketing de juegos. Se trata de utilizar elementos de juego para promocionar tu marca, productos o servicios. El marketing de juegos puede incluir una variedad de formatos, como juegos en línea, aplicaciones móviles, concursos, entre otros. El objetivo es proporcionar a tus clientes una experiencia divertida y atractiva, que les ayuden a aprender más sobre tu marca, productos o servicios, y que los motive a interactuar con ellos. Además, el marketing de juegos puede ayudarte a aumentar la participación y el compromiso de tus clientes, a generar conversaciones con ellos y a mejorar la percepción de tu marca. Al hacerlo, puedes mejorar la experiencia de tus clientes y aumentar la probabilidad de que te recomienden a otros. En resumen, el marketing de juegos es una estrategia efectiva para mejorar la participación y el compromiso de tus clientes, generar conversaciones con ellos y mejorar la percepción de tu marca. Número 10. Organización de eventos virtuales. Se trata de utilizar plataformas en línea para llevar a cabo eventos, conferencias, ferias, entre otros, en formato virtual. Los eventos virtuales pueden ser utilizados para promocionar tu marca, productos o servicios, y para conectarte con tus clientes y prospectos. Al hacerlo, puedes proporcionar a tus clientes una experiencia inmersa y atractiva, que les permita aprender más sobre tu marca, productos o servicios, y que los motive a interactuar con ellos. Además, los eventos virtuales pueden ayudarte a reducir tus costos y alcanzar a un público más amplio, incluyendo a personas que, de otra manera, no podrán asistir a un evento en persona. Al hacerlo, puedes mejorar la eficiencia y efectividad de tus estrategias de marketing. En resumen, los eventos virtuales son estrategias efectivas para promocionar tu marca, productos o servicios, conectar con tus clientes y prospectos, y reducir tus costos. Esperamos que este video te haya proporcionado una visión general de las 10 estrategias de marketing más interesantes y peculiares utilizadas en el 2023. Desde la integración de chatbots hasta la organización de eventos virtuales. Cada una de estas estrategias puede ser una herramienta valiosa para mejorar la participación y el compromiso de tus clientes, generar conversaciones con ellos y mejorar la percepción de tu marca. No dudes en experimentar con diferentes estrategias y en adaptarlas a tus necesidades. Gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios, darle like, suscribirse y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!